Y vecinos del sector sur de Piura queman llantas y toman carreteras exigiendo rompe muelles y limpieza de Dren 31 de Enero. Tomaron una de las principales vías de ingreso a la ciudad y quemaron llantas exigiendo rompe muelles y la limpieza de Dren 31 de Enero, el cual se encuentra lleno de aguas hervidas a pesar de ser un dren pluvial. Que pongan rompe muelles porque a partir de las horas puntas de los colegios esto se vuelve un caos aquí para que pasen al otro lado, se demoran por lo menos media hora para que pasen. Sí, vamos a seguir hasta que nos hagan caso porque la verdad ya desde el año pasado que no hay un presupuesto, que todo el mundo se pelotea. De esta manera los vecinos de los asentamientos humanos, Expolvorines, 31 de Enero, San Francisco Solano, entre otros, hicieron sentir su indignación paralizando la carretera a la legua con piedras y quema de llantas. Necesitamos ojalá que culminen rápido ese proyecto que están haciendo por la parte de ya, para que estos carritos ya dejen de perigual, porque los carros pasan a toda velocidad. A la mujer del 16 de octubre que se hagan presentes en estos momentos, para que vean esta situación y nos den una solución inmediata. Queremos pasar esto, nos respetan, vienen y ahí vienen los accidentes, cuántas muertes han habido. Lo que pedimos a las autoridades que por favor, en realidad que se pongan las pilas. Esto provocó un gran congestionamiento vehicular que obligó a los conductores, sobre todo de carga pesada, a tomar la vía auxiliar y haciendo maniobras peligrosas para poder cruzar. Claro, hubieron algunos irresponsables conductores, como el chofer de esta cisterna de combustible, que a pesar del fuego, cruzó la vía sin medir las consecuencias. A este le siguieron varios conductores de carga pesada que les surgía llegar a su destino. Incluso algunos pasajeros que llegaban al terminal de Sechura tuvieron que cargar con sus maletas. Los vecinos indicaron que cada cierto tiempo la línea de impulsión que pasa por la zona colapsa, llenándose el dren pluvial de aguas servidas. Y a pesar de haber hecho el pedido a EPC Grau, hasta el momento no encuentran una solución definitiva y sus hijos son los más perjudicados, pues vienen sufriendo enfermedades estomacales. Pero mi hija, mi nieta, está enferma con diarrea, vómitos y dolor de barriga y se ha puesto mal. Esto es problema de EPC Grau directamente, porque como ustedes ven, todos los medios que se han roto son de EPC Grau. Atajo abierto han hecho para EPC Grau esta cochinada. En cuanto a los rompemuelles en la carretera La Leua, los moradores manifestaron que ya se han producido accidentes de tránsito con consecuencias lamentables y hasta el momento no se hace nada. Ellos esperan la intervención de la Defensoría del Pueblo. A la zona llegaron efectivos policiales y una cisterna de la compañía de bomberos para apagar el fuego por el peligro que esto significaba al estar cerca a un grifo.